Saludos, mi nombre es Osmar Ruiz y soy investigador del Centro de Estudios Caracas y bueno, también trabajo como editor de un portal web que se llama Cerebros Exprimidos. A través del Centro de Estudios Caracas, el roo venezolano ha tenido como que una ventana para expresar y dar a conocer su actualidad y todo lo que tiene que ver de alguna u otra forma con la sociedad rockera venezolana. Nosotros en este libro hemos tratado de llevarles lo que es un poco el conocer de qué trata el rock venezolano específicamente. En nuestro portal web siempre trabajamos con respecto al talento venezolano y el trabajo que estamos haciendo a través de este libro para el Centro de Estudios Caracas es enfocarnos especialmente en lo que es el talento y las bandas venezolanas. Aquí quisimos abarcar aspectos fundamentales del rock, por ejemplo, lo que es su historia. Quisimos hablar un poco de ese comienzo del rock, cómo comenzó en los años 50 en el estado Zulia y abarcamos allí un poco sobre esa temática. Pero además no solamente hablamos sobre la historia del roo venezolano, sino que también tocamos temas como lo que son las productoras, cómo son las personas que viven día a día el rock venezolano, es decir, las tribus urbanas, cómo se ven dentro de la sociedad rockera a nivel nacional. Y un tema interesante que también quisimos desarrollar fue las personas que serían los protagonistas del rock venezolano, artistas que están presentes ahorita, como por ejemplo Paul Gilman, por poner un ejemplo, o personas que ya no están con nosotros pero que dejaron una huella muy importante dentro de la movida venezolana del rock, como por ejemplo Vitas Brenner, Marco Chacón, y ese tipo de personas alfroescalantes que de alguna manera le dieron un impulso necesario y trabajaron lo que fue el crecimiento y desarrollo del rock venezolano. Finalmente también tocamos la actualidad del rock, cómo nos vemos en este momento de pandemia, en este momento tan difícil de la sociedad por la que atraviesa Venezuela. Y quisimos ver y visibilizar de qué manera nosotros los venezolanos hemos estado afrontando el tema de levantar la sociedad rockera venezolana en momentos en donde el mundo está pasando por tan difíciles momentos por la cuestión del COVID-19. También en esa tertulia sobre el rock y sobre la actualidad del rock, también nos enfocamos un poco en esos artistas venezolanos que ya no están, que han tenido que emigrar, que han tenido que irse del país y cómo ha sido el desarrollo de su trabajo dentro de Venezuela, pero más importante después de que se fueron del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!